Luego de haber acudido a las vías de hecho por el respeto a la educación de los niños de tercero grado del colegio a la presentación, padres de familia decidieron abrir las puertas del plantel educativo tras haber llegado a algunos acuerdos. Ya nos dieron a conocer que el acto administrativo parece que ya salió, la resolución ya salió, y viene de manera de traslado un docente de la escuela de Llano Grande para acá, para el colegio, para sufrir esa vacante. Entonces nosotros recibimos con gran agrado esta noticia y pues darle gracias a la comunidad estudiantil y a la comunidad cañera por el apoyo que nos dieron en esta jornada de protesta pacífica que tuvimos. Nos confiamos en ellos, confiamos en sus declaraciones y pues llegado el caso de que no se cumplan las soluciones que nos dieron inmediatas, pues nos veremos obligados nuevamente a tomar las instalaciones del colegio de esta manera pacífica, porque pues así es en este país, todo toca por vías de hecho y miren que lo hicimos esta vez y afortunadamente en un día pudimos nosotros solucionar algo que en 15 días, 20 días la Secretaría de Educación Departamental no logró hacerlo. Nosotros lo pudimos hacer en un día con esta protesta, entonces es una manera de presionar que tuvimos nosotros y afortunadamente pues salimos victoriosos podríamos decirlo de esta protesta. En diversas oportunidades las comunidades educativas se han visto obligadas a tomar estas medidas, puesto que se conoce la problemática de parte de las entidades encargadas y no se les busca dar soluciones oportunas, por lo tanto se espera que los acuerdos pactados sean cumplidos para que los niños y niñas de 3.02 puedan volver a las aulas de clase.